Just wanna get to know you, baby Cambiamos, nos arreglamos, desayunamos Y ya venimos aquí listos para ir a nuestra primera atracción de aquí del parque de las Cañadas Y pues vamos a dejarles unas tomas de qué fue lo que hicimos primero aquí Y acá vienen pues mi hermana Y mi mamá y mi novia ¿Qué es eso, mi amor? Súper bien, bien quemado ¿Cuándo venimos? Para acá Ay, me da ganas de irse de niños La verdad nos metimos al área de niños Pero todo tiene un propósito, ahorita van a ver Pues ya, ya estamos aquí mi hermana Es una atracción de niños, es una atracción de niños Bien, bien, bien ¡Menú, piero el agua! Yo lo hago y en el extremo vamos a subir le vas a dar tu verdad mientras yo descanso vamos a hacer la segunda tercera no tercera atracción que va a ser un tobogán blanco y vamos a hacer la filita vamos a subir primero el cerrito y vamos a ver de cabeza de cabeza y de cabeza dice que se puede ir de panza de panza ¿Qué te ha sentido en la primera vuelta? ¿Por qué tenemos que parar? Llegamos los dos juntos Llegamos aquí a la zona de clavados y mi hermano va a ser la primera en tirarse a uno ¡Espeso! ¡Vamos a hacer carne casada aquí en Las Cañadas! ¡Listo para conducir! ¿Sabes? Yo te ganaste al suegro cuando te dejé las olas Yo te ganaste a la hija cuando te dejé las olas Y ahora sí, la alberca de olas Bueno pues, hoy hay una actividad Bueno, lo vamos a ver, ¿no? Que te va a haber bandas Vamos a irnos a bañar a cambiar para irnos a la banda Ya las pusieron súper fuertes, súper seguidas Allá me lo encueró Yo me bajé calzón solo y dije que fue la ola Y bueno, ahorita llegamos aquí a unas palomitas Happy Fasting Vean todos los sabores que tiene Que dice mi bebé que es también buena O sea, son súper raros los sabores Pero todos saben muy, muy, muy bueno Pizza Todos saben muy, muy bueno, la verdad Vamos a comprarnos Muy ricas, ¿no? Estas son las de sedes A ver A ver Que buena sabía este Se las cambio ¿No te gusta que quiere mis palomitas? ¿No te parece? No Ah Tengo que poner la cara pero yo que me lo hiciera Ok Regresa a comprar más porque sí le gustaron A la casita Y ahora sí, pues, otra vez seguimos aquí en la travedera ¿Un tamal? ¿Un tamal? ¿Qué si lo quieren? ¿En platito? ¿En platito? Sí, tome en platito para comérmelo ahorita Pues ya de habernos tomado unos fotitos Pues ya estuvimos aquí caminando un ratito Buscando de la playa y del sol Que el agua está, ¿qué tal? Helada Heladísima, heladísima Tenemos que ir hasta allá donde está el edificio ¿De aquí hasta allá? ¿De aquí hasta allá? ¿De aquí hasta allá? Hasta donde está este edificio blanco ahí en medio ¿Te está gustando amor? Demasiado Te amo Ya terminamos nuestro viaje Nomás vamos a llegar a desayunar y ya nos vamos para Chicali Ya nos vemos aquí, bye